Esta vida sigue Y tengo que reconstruir Pero al presente Le falta tu nombre Salgo por la noche Quiero evitarme Confundir tu cara Con alguien más Dime mi amor Porque te fuiste A medianoche No sé qué hice Si fracturé Tu ego y tu alma No fue pensando En lastimarte La luna en mi cara Manejando hacia ti Siento su mirada Acercándose a mí ¿Qué estaba pensando? Lo he perdido todo Si así es el fuego Me elijo a mí Dime mi amor Porque te fuiste Porque te fuiste A medianoche No sé Que hice Si fracturé Tu ego y tu alma No fue pensando En lastimarte A la luna en mi cara No sé No sé No, no sé No sé No sé No sé No sé Gracias.